¡Dale, grita! ¡Vaya, Connie! ¡Meri, fuerte! ¡Coni, se vea! ¡Ay, Cochú! ¡Ay, Cochú! ¡Ay, jueguta! ¡Dale, chica! ¡Dale, dale! ¡Fora! ¡Ajá, mamá! ¡Vaya, dale! ¡Cato! ¡Ajá! ¡Dale, Nori! ¡Dale, Coli, compagy! ¡Dale, Coli! ¡Dale, Coli! ¡Dale, Coli! ¡Dale, Inés! ¡Bien! ¡L adesso! ¡Vaya! ¡Dale, Coli! ¡Dale, Sus! ¡Dale, Coli! ¡Gracias!